¿Volverías a ver Juego de Tronos? Sí, bueno, me gusta jugar y es cosa... sí. ¿Qué crees que piensa tu madre de ti? Mi madre se llama Marian, sí, muy guapa. ¿Personaje favorito de Harry Potter? ¡Mi idea! ¿Comida favorita? Sexo en Nueva York. ¿Película de tu adolescencia? Anastasia. ¿Si tuvieras un superpoder, cuál sería? ¿Costre favorito? Me gustan los gofres. ¿Quieres trañar hijo? No, yo no soy celosa. ¿Te han roto alguna vez el corazón? No soy mucho de rezar, pero... pero sí, sí me gustan las oraciones, sí. ¿Programa favorito de televisión? ¿De qué color son los calcetines que llevas puestos? ¡Uf! No sé, no sé. ¿Quién es tu crush? Sí, me gusta estudiar todos los... me gusta. ¿Por qué eres tan mona? No sé, me gusta estudiar todos los... 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 me